Hola, un saludo cordial para todas las personas que nos ven. A través de este video queremos contarles las ventajas, las actividades, los proyectos que ustedes pueden llevar a cabo utilizando la plataforma Classroom, una plataforma totalmente gratuita a la cual cada uno de ustedes y sus estudiantes pueden tener acceso con una cuenta de Gmail. El paso número uno es este, precisamente tener una cuenta de Gmail a la cual ustedes tendrán acceso a una plataforma que les brinda posibilidades tales como calificar en línea, un contacto directo con sus estudiantes, resolver preguntas, dudas, comentarios y además de eso, pues hacer un seguimiento y control del proceso académico. En esta plataforma adicional, usted puede trabajar materiales como audio, video, texto, imagen, cualquier tipo de contenido multimedia se puede manejar en esta plataforma. Usted con sus estudiantes puede compartir un video, a través de este hacer un foro, hacer a través de una película un cineforo, puede trabajar también un cuestionario en línea, se puede trabajar también en esta plataforma, un espacio de foro, de comunicación, de espacios sociales donde se pueden integrar también los estudiantes junto con ustedes como profesores. Esta plataforma adicional permite tener un seguimiento de calificaciones que le hará también más fácil la tarea y por el contrario, lo que muchos docentes en ese momento podrían estar pensando, que la situación se puede complicar en cuanto al manejo de calificaciones, les contamos que con esta plataforma se puede tener un registro muy bien llevado de todas las calificaciones de sus estudiantes. Le están llegando constantemente notificaciones de quién presenta las tareas, en qué hora las presenta, si las están presentando con retraso o en los horarios ajustados. En todo este proceso de las clases virtuales que se viene presentando, debemos estar muy prestos a utilizar este tipo de herramientas. Classroom es una excelente opción para ustedes, para los estudiantes y también para los padres de familia, quienes van a poder juntos en casa con sus hijos hacer todas las tareas y actividades que ustedes como docentes propongan. ¿De acuerdo? En este sentido, entonces los invito a que utilicen esa plataforma, se llama Classroom, tienen acceso con su correo de Gmail. De igual manera, las personas que vayan a ingresar a su plataforma, a su clase, también deben tener una cuenta en Gmail. Usted genera su clase dentro de la plataforma de Classroom y le generará un código. Con ese código, cada uno de sus estudiantes podrán vincularse a su clase y de esa manera usted establecerá en ese momento una clase virtual. Así que cualquier inquietud, no duden en contactarnos, en comunicarse con nosotros para que usted pueda utilizar esta y las demás herramientas y aplicaciones que le estamos ofreciendo.